Saludos señoras y señores, como siempre queridos hermanos, les quiero invitar cordialmente a que juntos les demos las gracias a Dios por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos da día tras día de estar aquí junto a todos ustedes, ahora la familia de Vainas Sports Vainas Sports es el canal secundario de Béisbol Caliente con un servidor Pedro Rosario, así que apóyanos, estamos aquí en Vainas Sports así que dándoles las gracias a Dios y a cada uno de ustedes, les vamos a pedir que nos acompañen, este es nuestro nuevo canal de YouTube El Secundario, de esa misma manera le quiero invitar cuando vayas a comprar, visita la tienda JY Rosario LLC en Amazon.com JY Rosario LLC en la plataforma de Walmart Diamond Dio 7, Diamond Dio 7 en Ebay, cosas nuevas, cosas usadas y si usted quiere llevar su producto, su negocio a otro nivel, comunicarse con nosotros, verdad, comunícate vía WhatsApp, vía email con un servidor Pedro Rosario y así estaremos promocionando tu negocio, promocionando tu producto, comunícate Vainas Sports llegó para quedarse, así que cuento con todos ustedes señores Yoshinobu Yamamoto casi casi filma con otro equipo que no eran los Dodgers de Los Ángeles, así como lo oyen Yoshinobu Yamamoto tenía los pies dentro de otra organización y de momento se voltearon los papeles, de eso y mucho más te vamos a hablar Aquí en Vainas Sports, tu canal nuevecito de YouTube, el bebé de béisbol caliente, así que acompáñanos Vainas Sports comienza ya señores, así están las cosas en las grandes ligas Caso Wander Franco sigue caliente, no se presenta a la corte señoras y señores estaba pautado para ir a la 11 de la mañana y no se presentó este joven pelotero dominicano de los David Wright de Tampa, Wander Franco con problemas legales también pues votó sus abogados, se apartó de ellos y hay muchas muchas informaciones raras señores en cuanto a este problema que enfrenta Wander Franco, estas investigaciones, hay muchas cosas que han salido al aire que no cuadran ninguna, aquí en Vainas Sports hemos cubierto varias de ellas y le pido que chequen esas informaciones aquí en nuestro canal de YouTube, también le vamos a hablar de algo más de las grandes ligas y es que los cinco campos cortos agentes libres más caros de la MLB, la agencia libre de las grandes ligas sigue su curso y hay varios campos cortos interesantes y disponibles señores, muchos de ellos son latinos, están ahí para el que quiera tomar lo que pague sus millones de dólares y estarán dispuestos a comenzar a jugar béisbol en el año 2024, la agencia libre de la MLB no se detiene con las firmas de Chohei Otani, tampoco con la de Chochinobu Yamamoto como le estamos hablando verdad, que es de lo que le vamos a contar luego aquí para finalizar este contenido de prensa, no se para esto ni por Yamamoto ni por Otani, este último Yamamoto verdad varios, los dos firmaron con los Dodgers de Los Ángeles y muchas organizaciones están en busca de llenar otra vacantes en diferentes posiciones, en este caso le estamos hablando el campo corto, el Sierra Stop, en donde tienen peloteros interesantes que están disponibles en el mercado ahora mismo, varios latinos figuran como los verdad tesoros preciados en el mercado y sus precios pudieran encontrarle trabajo en las próximas semanas, a continuación los cinco campos cortos más caros, que están disponibles en la agencia libre de cara al 2024, ¿cuáles son ellos señores? Elvis Andrew, el campo corto venezolano es una opción de experiencia con mucho valor entre los equipos de la MLB, esto tras dejar promedios de 251, 304, 358, este hombre pegó 20 dobles, un triple, 6 honrones, 44 carreras remolcadas, 12 bases robadas, esto lo hizo en 112 partidos con los media blanca de Chicago en la temporada 2023, en su carrera en las grandes ligas se ha sido invitado a dos juegos de las estrellas, con 15 años de verdad trayectoria en lo que es la MLB, podría ser un suplente del infilde de lujo para cualquier equipo, su valor en el mercado está fijado en 3 millones de dólares, el próximo, el puertorriqueño, Enrique Hernández Quique, este hombre está disponible en el mercado, en el cual se presenta con un valor de 4.5 millones de dólares, tras una campaña en la que comenzó con los media rueda de Boston, pero fue cambiado a los Dodgers de Los Ángeles, esto fue antes de la fecha límite, Hernández dejó promedio de 237, 289, 357, con 23 dobles, 11 cuadrangulares, 61 carreras remolcadas en la temporada pasada, sin embargo, su mayor valor es que no sólo puede cubrir el campo corto, sino la segunda base y también puede jugar en los sardines, otro pelotero que está en esta lista, Tim Anderson, el estorpedero de los media blanca de Chicago, se presenta en la agencia libre, con un valor en el mercado de 5.1 millones de dólares, esto tras poner punto final a 8 años de trayectoria en la ciudad de Los Vientos, en Chicago y dejar una línea ofensiva de 245, 286, 296, este hombre pegó 18 dobles, 2 triples, 1 jorrón y a la vez empujó 25 carreras, en una temporada para el olvido, para él está del 2023, ya no es aquel jugador que se ganó dos invitaciones al juego de las estrellas y hasta recibió votos al MVP de la liga americana por allá en el año 2020, pero puede cambiar de aires, esto puede que le sirva para realzar su carrera, todavía está joven y el talento está ahí. Próximo en esta lista, Dona Banzalano, el infilde colombiano, tuvo una buena temporada con los mellizos de Minnesota en el 2023, exhibiendo un promedio señores, exhibió este promedio de 282, 369, 391, pegó 26 dobles, 5 jorrones, empujó 38 carreras, esto lo hizo en 134 partidos disputados, tiene un valor en el mercado de 5.4 millones de dólares, 5.4 millones de dólares y bien pudiera convertirse en utility por excelencia de cualquier organización competitiva, recuérdese que ganó bate de plata en el año 2020 cuando militaba para los gigantes de San Francisco, ahí está él, el próximo Amet Rosario, el dominicano es el mejor campo corto disponible en la agencia libre con un valor del mercado de 6.3 millones de dólares, este hombre dejó promedio de 263, 305, 378, pegó 25 dobles, 8 triples, 6 jorrones, empujó 58 carreras, se robó 15 bases entre los Dodgers y los Guardianes de Cleveland, por lo que seguramente encontrará un nuevo equipo en las próximas semanas, él estuvo de cerca, muy ligado a los azulejos de Toronto, pero estos firmaron a Aisea Kine Falefa, señores vamos a hablar de esta noticia ahora, interesante por demás, a mí me sorprendió verdad, me sorprendió grandemente esto, que le vamos a contar a ustedes, lo vamos a compartir ahora mismo, noticia acabada de recibir Yoshinobu Yamamoto y el segundo equipo al que estuvo cerca de ir, Yamamoto tuvo un equipo que estuvo casi 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 cerquita de llegar, este hombre que pues terminó filmando con los Dodgers de Los Ángeles, Mr. Yoshinobu Yamamoto, cerquita de ir a otra organización estuvo él, el japonés Yoshinobu Yamamoto finalmente hizo oficial su acuerdo de 325 millones de dólares por 12 años con los Dodgers de Los Ángeles, mediante un acto de ceremonia junto a la prensa, en donde su agente Joel Wolfe tuvo la oportunidad de aclarar rumores y revelar detalles, múltiples equipos pusieron el ojo en Yamamoto e incluso se reunieron con el mismo pelotero, tales como fueron los Mets de New York, los Yankees de New York, Red Sox de Boston, gigantes de San Francisco y los Cachorros de Chicago, sin embargo hay otro equipo que era visto como el plan B, en caso de los Dodgers no mostraran interés o no hicieran un esfuerzo en firmar al japonés, según su agente Joel Wolfe, de no ser por Los Ángeles Dodgers había grandes posibilidades de que Yoshinobu Yamamoto aterrizara en el equipo de los gigantes de San Francisco señores, no los Yankees, no los Mets, no Boston, sino los gigantes de San Francisco, pensó que San Francisco realmente le recordaba a Osaka y pensó que era una ciudad hermosa, si los Dodgers no lo hubieran firmado, estando persiguiendo a este hombre señores, había muchas posibilidades de que San Francisco podía haber sido su destino final, dijo Wolfe, agente de Yoshinobu Yamamoto, aunque no dieron con Yamamoto, sigue en plena señores persecución, interesado en firmar el dos veces ganador del Sion en la MLB Black New, estos son los San Francisco Yagen, quien continúa en la agencia libre y junto a él está también Jordan Montgomery y parece ser los dos mejores abridores disponibles en el mercado, cabe destacar que desde el año pasado los gigantes de San Francisco han intentado hacer una gran firma lucrativa, un jugador probablemente los represente para siempre, hasta el fin de su carrera, se cree que le ofrecieron más de 400 millones de dólares al Toletero Ron George, estuvieron en el rango de firmar a Yoshinobu Yamamoto y un claro ejemplo es la firma fallida de 350 millones de dólares por 12 temporadas con el puertorriqueño Carlos Correa que no cedió, ya que Correa verdad, no pasó ese examen médico al que fue sometido por los gigantes de San Francisco si te gusta lo que acabas de escuchar aquí en tu canal de YouTube Vinesport, Vinesport dale me gusta a este y todo el otro contenido, oprime la campanita de notificación, suscríbete al canal si no lo has hecho, así que Vinesport, el canal secundario de Béisbol Caliente yo soy Pedro Rosario, esto es Vinesport y yo le digo lo siguiente que Dios le bendiga a todos, gracias, gracias, gracias gracias